Hola estimados amigos y amigas, les saluda nuevamente el Dr. Galvez. Hoy vamos a continuar con un video sobre los 10 síntomas cuando tenemos el colesterol alto. Recordemos que los problemas de colesterol alto o triglicéridos pueden darnos con el tiempo no solo a aterosclerosis, sino también esto nos va a conducir a una hipertensión y la hipertensión es una enfermedad que nadie quiere padecer. Así es de que te vamos a dar aquí 10 síntomas del colesterol alto para que tú puedas estar pendiente de eso. Recuerda que estos videos son con carácter informativo, educativo y no pretenden sustituir ni el diagnóstico ni la visita a tu médico de confianza. Bien, de los principales síntomas que nosotros vamos a presentar cuando tenemos colesterol alto son principalmente sensación de pesadez, urticaria en todo el cuerpo, en algunas zonas del cuerpo principalmente, debilidad o fatiga, dificultades visuales, mareos y dolores de cabeza, son bastante continuos por cierto, mal aliento, inflamación de las extremidades, dolor en el pecho muchas veces, en el área del corazón obviamente. También vamos a presentar estreñimiento, dificultad para evacuar y otro problema es intolerancias alimentarias o algún tipo de alimento que nos va a causar cierto tipo de intoxicaciones. Estos son algunos de los 10 síntomas que presentamos cuando tenemos el colesterol alto. Ahora, esto puede que presente solo algunos o todos estos síntomas, eso depende de cada organismo, pero para estar seguro, inmediatamente te pedimos que visites a tu médico. Saludos amigos y amigas.